Doña Manuela Nolasco, de 97 años de edad, es una señora que se dedica a vender diferentes especias para la preparación de alimentos. Comino, canela, linaza, mostaza, chan y... de que le dicen... achote y anís. Este monte como... valeriana, este monte, que le dicen valeriana, ¿sí? Después de caminar aproximadamente 45 minutos para poder abordar algún transporte desde el caserío San Francisquito a la ciudad de San Francisco Gotere, Morazán, esta humilde señora coloca su negocio en una de las aceras de las calles de la ciudad, frente a la caja de crédito. Porque me toca caminar bastante, bastante, y de ahí vengo a esperar el bus, y de ahí me deje el bus y ya me vengo espacio para acá. Cuenta que desde la edad de 60 años quedó sola al fallecer su esposo. Yo vivía en el San Julio, Perquín, arriba de Perquín. Ahí vivía yo, yo no sé por el tiempo de la guerra, por el temor de que no quería decir yo de... que decía que iban a llevar las viejitas, no se pararon de los guerrilleros, me vine para acá. La jornada la empieza a las 8 de la mañana y la finaliza a las 3 de la tarde, para estar nuevamente en casa a las 5 de la tarde de lunes a sábado. Vine un domingo, vendí 50 centavos. Vine el otro domingo, vendí una cora. Y después fue el remedio para no venir a vender en 10 semanas. Que en veces vendo los dólares, y en veces 3, y en veces cuando me va bien vendo los 5. Compro mis cositas para comer, compro queso, cuajada. En veces compro la tortilla, que así ya voy con la tortillita para la casa. Y mis hijos que están en Honduras, en veces vienen, en veces no vienen. Como ellos ya me habían arreglado casa allá para que estuviera y yo me vine. Ya después de eso ya no me quieren ver ni a ver. ¿Y allá en la comunidad donde viven, con quién viven? ¿A dónde? ¿En la comunidad donde viven? Ahí uno solo con las nietas. Solo, solamente. Ahí viven solo con las nietas. Ahí viven solo con las nietas. Pero como, en veces una me dice que ya no salga, que no sé qué. Yo me enferma, ya no salga, me dice. Y yo lo que le digo, ¿quién me va a traer de comer? Le digo yo entonces, sí. Estoy esperando, ¿quién me va a dar algo? Le digo yo, me voy. Si hay unos 2 dólares que venda, ya despisto. Doña Manuela padece de diferentes enfermedades. Una de las enfermedades que más le complica en su vida es que tiene problemas con la vista. Nos cuenta que no ve con un ojo, por lo que necesita urgentemente de una operación. Vista, pero eso no me duele. Nadita que me duele, pero no miro. Pero lo que es nada, nada. Nadita que veo. Solo con esto que miro. Y sin visto, no mire. Dice que mil, dice, por una operación. Porque una señora se va a operar. Le operaron. Si mira, ya bien, dice. Pero dice que mil, no sé con cuánto es que le pagó. Ya ve que este pisto, ¿a dónde se va ya? Ahora que usted ya lo sabe, no dude en comprar sus productos y colaborar con esta humilde señora. En San Francisco, Gotera, con imágenes de Medardo Chicas. Para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo.